Vale chicos, si vais a comprar algún juego o algún DLC, por favor, hacedlo con mi link de Instagaming debajo de los vídeos, que me ayudáis un montón. Gracias. Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a jugar con un arma muy especial. Bueno, vamos a viajar al pasado en Pixel Gun. Vais a ver un arma que mucha gente, bueno, le gustaba. La gente decía que estaba rota, pero en realidad no estaba tan rota y la quitaron del juego. El caso, ¿qué pasaría chicos si en 2022 jugáramos en el modo obtención de puntos con el arma El Juez? ¿Os acordáis de El Juez? Bueno, pues básicamente ocurriría esto. Vale chicos, tenemos El Juez, vamos a jugar con él, atentos todos, porque esto es algo épico, increíble. Este arma la quitaron del juego hace bastante, hace como 3 años o 2 años. Pero es que fijaos lo guapa que estaba, que se me escapa el cabezón. Oye chicos, por cierto, fijaos en la vía de arriba y la parte de abajo de las... ¡Atentos, atentos! Desde luego que esta arma está guapa, ¿eh? Bueno, me disparo yo a mí mismo muy bien, Enrique. Vale, atentos. Vamos a intentar proteger los puntos. Uy, madre mía, me hago un lío con esta arma que lo flipas. Los puntos chicos con El Juez, ¿vale? Ya sabéis que el arma la quitaron porque era un arma, como estáis viendo en pantalla, tú puedes... Mira, mira, atentos, puedes girar por aquí, puedes... Casi, puedes intentar matar gente, aunque te quedas muy rápidamente sin munición, ¿eh? Puedes intentar matar gente, pues controlando el misil por el aire. De hecho, fue la primera arma que salió en Pixel Gun, que tenía este sistema. Atentos, ¡ay, Dios mío! Y tengo equipado el este, ¿cómo se dice? El guardián, ¿no? ¡Qué recuerdos de partidaza! Pero el caso, chicos, para que no lo sepa... Sí, efectivamente, no estoy jugando con El Juez ahora mismo. Mucha gente estará flipando. De hecho, lo he hecho aposta, lo he hecho un poquito aposta para que la gente diga... ¿Pero qué dices? ¿Cómo vas a estar jugando ahora mismo en 2022? Sí, fijaos en la interfaz, fijaos en las armas de abajo, en la vida. Esto es el Pixel Gun antiguo, efectivamente, chicos. Tranquilos, tranquilos, que este es el Pixel Gun antiguo. No estoy jugando en 2022. ¿Cómo voy a jugar a esto? No se puede, ¿no? De hecho, como el juego no sale en PC, pues no pueden poner versiones en PC. Es decir, si el juego sale ya en PC, pues seguramente habrán niños, gente, quien sea, niños, adultos, o quien sea, que sabrán de este tema. Yo siempre digo niños porque los niños son más adultos, más haciendo cosas de estas. Siempre averiguan cómo conseguir cosas y cómo hacer cosas. Seguramente alguien daría con la clave de cómo hacer servidores privados, donde tú puedes jugar al juego a la persona antigua, que seguramente hasta exista. Yo no lo sé. Si existe, podría entrar yo en alguno y jugar, tío. Por la risa, ¿sabes? Pero bueno, el caso. Estamos viendo una partida mía antigua de cómo se juega con el juez en este modo de juego. Y qué diversión, tío. Que vuelva. Deberíamos hacer un hashtag para que vuelva, ¿no? Para que vuelva en el juez a Pixel Gun. Tío, en serio, no es broma. Que vuelva, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si ponen el juez otra vez, chicos? En la camión del comerciante por 500 de oro. O sea, no, de gemas. No lo compraría mucha gente y ganaría mucho dinero, seguramente. No lo sé. Igual no, ¿eh? Pero bueno, puede ser que sí. El caso, voy a hacer como si estuviera jugando ahora mismo, ¿vale? En 2022. Atentos. Vale, chicos. Lanzamos un misil. Ay, Dios mío. Vale, no hay nadie aquí. Este quiere robarme la bandera. No va a poder con la bandera. El punto. Me gusta porque yo voy disparando. Hostia, tío. Todo un útil y misiles dirigibles. ¿Estáis viendo esto, tío? ¿Estáis viendo con qué facilidad? Que bueno, soy dirigiendo el arma, ¿no? Vale. Como estáis viendo en pantalla, chicos, estamos jugando con el juez. Pero hay gente que también está jugando con una de las armas que se borraron del juego. Hostia, de Willyrex. Es decir, estáis viendo el chat ahí al lado. Tío, qué tiempo más bueno es este juego, ¿no? Es decir, qué nostalgia, ¿no? Deberías dar muchísimos likes. Pero bueno. El caso. Pipaliza, le estoy metiendo todo mi... Lo que me gusta del juez en este modo de juego es que tú te pones en tu base, disparas un misil, estás cubierto, mira cómo se van. Mira, 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 mira. Este tío, ¿pero en serio? Nos han matado, pero bueno, no pasa nada. Siguiente partida. Vamos a la siguiente partida. El caso. Muy chulo, chicos. Deberíais darle like a este vídeo por la nostalgia y para que vuelva directamente. Vamos a decírselo. Poner el vídeo donde sea. ¿Cómo se llama? En Facebook y en todos los sitios para que vuelva el... Bueno, compartirlo para que vuelva, tío, el juez. Que yo creo que debería volver, ¿eh? Pero bueno. El caso. Bueno, otro. Otro. Y encima este mapa existe. Pero este mapa yo me acuerdo de él, ¿eh? Uff, qué recuerdo. Estoy llorando, ¿eh? Pero bueno. Atentos. Vamos a darle cañita. Vale. Atentos. Quieren controlar la bandera. Era el punto. Pero nosotros somos más inteligentes y metemos... ¿Hasta dónde llega el misil? Yo me he hecho químico, macho. Vamos ganando, pero no estoy haciendo absolutamente nada. Estoy disparando misiles desde mi base. Míralo. Hostia, tío. Qué guapo está, ¿eh? ¿Y cuánto disparabas? ¿Cuánta munición tiene el juez, macho? Porque yo recuerdo que el juez intenta... Bueno, ahí casi me está un poco de trabar, ¿eh? Intentaron, eh... Intentaron como nerfearlo. Y lo que hicieron es meter menos balas. Hicieron... Creo que pusieron una sola bala. Pero luego al final lo acabaron quitando. Dijeron, bueno, lo quitamos. O sea, ahí lo que... Hostia, qué guapo está, tío. Y qué raro se dirige. Mira, mira, mira. A toda vuelta que... Ay, mi skin antigua. Ay, Dios mío. Me pongo a llorar, ¿eh? Oye, ¿y mi skin? Porque no tengo yo esa skin en mi juego actual. Me la voy a hacer fuera de cámaras. Si os doy una sorpresa, me la traigo en los próximos vídeos. Sí, porque aunque me cueste un montón. Que me cueste un montón hacerla. Porque no soy tan bueno haciendo la skin, la verdad. No voy a mentir. Soy un paquete. Pero así la tengo. Pero bueno. Y en Minecraft también la tengo, creo, ya hecha. No lo sé. Ya veremos. Es que pronto voy a traer un vídeo de Minecraft, chicos. Por cierto. Así que muchas nos dan bien. Se vienen muchas cosas chulas al canal. ¡Suscribíos, macho! Hostia, es que en este gameplay, literal, tengo hasta la escopeta metralleta. O sea, ¿estáis viendo las cosas? Bueno, ese chaval se ha quedado ahí. Bueno, no cambia el matchmaking. O sea, el matchmaking no. No cambia el... Oye, una cosa. ¿Estáis viendo que nadie juega tan pro? ¿Por qué nadie juega tan pro? Es decir, ¿por qué no veo gente haciendo lo de los hat spam? Lo del no sé qué. ¿Por qué no veo gente matado tan... O sea, ¿por qué me divierte? ¿Por qué me divierto, tío? Bueno, ahí aparte de disparar en la pared. Eso vamos a ignorarlo. Pero bueno, eso no hace falta que lo veáis. Lo ignoráis y ya está. El caso, lo malo que soy, lo ignoráis. El caso, porque mira, había gente utilizando la habilidad esa del... Del... Del este, del demonio. Y se pensaban en sus mentes que era un buen... Una buena habilidad. ¡Qué fuerte, tío! O sea, qué bonito. Eso sí, la gente... Había tres personas y dos personas. O sea, eso no cambiaba en el juego. O sea, había más gente antiguamente que ahora. Pero bueno, el caso, chicos. Muy chulo el juez. Ojalá vuelva. ¿Qué ocurriría si yo jugara con el juez en esta época? En 2022. Y estaría muy guay. Seguramente lo utilizaría para jugar en los puntos, ¿no? En los mapas como era antiguamente. Muy bien, qué fuerte. O sea, cómo era... ¡Qué cambio más grande! Evidentemente ahora mola más. Eso sí que es cierto. No vamos a mentir. O sea, mola más me refiero... La estética que han puesto. Está más bonito. Más organizado. No es tan raro lo de ahí arriba. La vida está mejor ahora que antes. ¿No, chicos? ¿Qué opináis vosotros? A vosotros nos gusta más lo otro. La parte de abajo ocupa menos ahora que antes. ¿Vale? Ahora antes era un poquito irregular. Ahora ocupa menos. No está mal. También, por ejemplo, la selección de mapas. Y eso está ahora muy bonito y muy ordenado. Hay muchas recompensas que puedes conseguir. Puedes conseguir armas de muchos eventos y de muchas cosas. No vale tanto o tan caro las cosas como ahora, antiguamente. Bueno. Y ya dirá a la gente, no, que no. Fijaos cuánto dinero tengo y cuántas gemas tengo. Tengo una gema y doce monedas. ¿Por qué pensáis vosotros que es eso? Y ahora tengo dos mil gemas y tres mil monedas. Y ni siquiera gasto. O sea, estoy ahorrando, pero tampoco te harás tu que ahorro mucho porque me estoy comprando lo de las armaduras. O sea, ahora puedo formar más monedas que antes y más gemas. Ahora es más barato el juego, pero claro. Pero el juez, tío, es el juez, tío. El juez debería volver. Pues nada, chicos. Básicamente quería mostraros unas partiditas con el juez. También, mira, el chaval ese tiene un arma que tampoco existe en el juego ya. Que es un lanzamisiles que también era dirigible. O sea, que el lanzamisiles iba por los enemigos. No es broma, ¿eh? O sea, el lanzamisiles, tú lo disparabas, ¿vale? Y iba hacia el enemigo. Ellos solitos. Sin tener que dirigirlo ni siquiera como este. Eso sí que era misil guiado. Eso sí que era un buen misil guiado, tío. Que era el recuerdo, macho. Bueno, estoy haciendo los jelipollas ahí un poquito. Vale, el caso. Y con el guardián. Que era la mejor arma del juego. Básicamente siempre que os decía que os compráis algo. Siempre decía que os compráis el guardián. Era la mejor... ¿Qué hago dando tanta vuelta, eh? Que era la mejor, chicos... El mejor objeto del juego. El guardián, sin duda. Tú te lo ponías y moría la gente un montón. ¡Qué recuerdos, tío! Ni siquiera... Ojalá, tío, volviera esto. Y que ojalá el guardián fuera relevante. ¡Qué pena, tío! Pero bueno, chicos. Espero os haya gustado el vídeo. Que os haya gustado la nostalgia. Si queréis, puedo sacar más vídeos de nostalgia como este. Que sea un poquito divertido. O que yo intente hacer como que grabo en 2021 a esto cuando... En verdad, mentira. Era una brumita. Y pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Puedo hacerlo con las armas que esas que tenían misiliado también. Que eran navideñas. Y bueno, ya veremos. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Y que os haya entretenido. Si se ve un poquito mal es porque los gráficos antiguamente de este juego... Y también de... Aunque se veía muy bien, eh. Eso no ha cambiado mucho. Pero bueno, es básicamente porque lo estoy grabando de un vídeo que subí a YouTube. No tengo el vídeo original. Lo tengo en YouTube. Entonces lo tengo que descargar, ¿me entendéis? Te se ve mal. Porque antiguamente incluso grababa con menos resolución. Pero bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Mira, 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 mira cómo... Mira qué guapo está la tía. Mira, 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 mira qué guapo está la tía.